La Estación Venecia del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá acompañó el Día de los Niños de la Alcaldía Local de Tonjuelito en donde los menores y padres de familia recibieron capacitación y compartieron con los bomberos de Bogotá. Estamos toda la comunidad y todos los bomberos acá en esta festividad y un aplauso para todos los niños. Para uno cuando es niño se lee el primer héroe que le presentan uno es el bombero, el policía y es muy bueno que ellos tengan ese contacto con esos héroes reales y se den cuenta que ellos también en algún día podrán ser bomberos es muy importante para la comunidad de la localidad sexta de Tonjuelito. Los niños continúan siendo nuestros mejores aliados en temas de prevención.